Muy buenas, ¿qué tal estamos todos hermanos y hermanas del canal? Espero que estéis todos estupendamente bien. Y hoy os traigo un vídeo un poco random, ¿vale? Porque iba a ser un vídeo de compras del mes, pero la verdad es que hay poquito, poquito que enseñar, ¿no? Y hay poquito que enseñar por lo que ya estáis viendo por el título del vídeo, no sé exactamente cómo le habré puesto, ¿no? Pero es un poco un tema de que, vamos, algunos estarán llenando los bolsillos con esto de coleccionismo, pero estoy seguro que otros van a estar bien jodidos, ¿vale? Y no me refiero exactamente a los jugadores, voy más por otro lado, ¿no? Sino por las tiendas de videojuegos y diferentes sitios donde se compraba de forma más clásica, ¿no? Videojuegos de segunda mano, pues estoy hablando de Cés o de Game, que la verdad es que están vacíos, están totalmente espoleados, ¿vale? No hay, no hay, no hay nada, o sea, ya os voy a enseñar un poquito con lo que yo me he hecho este mes, ¿vale? Y hablar un poquito de todo este tema, así que ya sabéis, hoy no meto ni intro ni pollas. Si os mola el tema y demás, si queréis quedaros al vídeo de hoy, pues bueno, aquí sois bienvenidos. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, dejar un gran like y toda la historia, ¿vale? A lo que iba y a lo que nos interesa, ¿no? Me he hecho, por ejemplo, con este Diablo 2, ¿vale? No, este es el 3, este Diablo 2 y este Diablo 3. Uno es la versión de PC, este Diablo 2, ¿vale? Que está muy guapo y este Diablo 3, que es la edición Reaper Soul, que es la de PlayStation 3. Lo tengo en digital en PlayStation 4, pero por tenerlo en físico y demás, como le estoy dando cañita a la colección de PlayStation 3, pues me he hecho con este, ¿vale? Que la verdad no sé lo que me ha costado, nada, 3 o 4 pavos y este que no sé si ha sido un pavo y medio, dos pavos, ¿vale? Son juegos que yo no voy a lo loco, yo tengo mi lista de las cositas con las que me quiera hacer y estos, pues son dos de los que quería tener por la colección. No voy a hablar nada, ¿vale? De los juegos que os voy a decir a estas alturas, más que le he echado más de 100 horas a cada uno. Y sí, es bien el Diablo 2, el remaster este que hicieron, está en versión digital en PlayStation, lo tenéis también por PC, está muy guapo. Además podéis cambiar entre la forma clásica de verlo y una con los gráficos mejorados y está bastante guapo. Todos los que os hayáis viciado mucho a Diablo, imprescindible que probéis ese remaster. Si lo tenéis pendiente, como lo tenía yo hasta hace poquito, probarlo porque es digno de echarle una buena viciada, ¿vale? Y pues eso, ya os digo, estos dos los tenía en mi lista, que ya los puedo tachar, ¿vale? De tener en físico. Y pues bueno, vamos a continuar con The Longest Journey, que es otro verdadero clásico de las aventuras gráficas de PC. Por aquí lo tenéis, 0.50 C fue muy guapo, una aventura gráfica clásica, clásica, ¿vale? De seleccionar los ítems y demás y está muy chula. En este juego, pues bueno, encontramos una ambientación en un futuro distópico, ¿no? En el que parece que hay como dos dimensiones, una que está más orientada a todo el tema de la ciencia, al orden, la tecnología y una más orientada al arte, a la belleza. Y hay un frágil equilibrio entre las dos y pues bueno, se podría ser un poco el argumento inicial. Y desde allí, pues empiezas ya a jugar tú. Es un juego de puzles, ya os digo, muy al más puro estilo clásico, ¿vale? Y merece muchísimo la pena y no lo tenía por la colección. En su día lo tuve piratilla. Y ahí está. Y por último también por aquí tenemos The Ringu o The Rimm, ¿vale? Que es un pavo, la película de la maldición, ¿vale? La de la niña esta, ¿no? De los pelos en la cara, pues la versión asiática. En su día la vi y me dio muy mal rollo. Y yo no soy mucho de coleccionar películas y demás, solo animes que me molen y películas de terror. Vale, pues aquí se acaban las compras de este mes, ¿vale? ¿Por qué? Ahora empieza lo bueno, ¿no? La chicha del vídeo. Me he recorrido tres o cuatro Cs, me he recorrido un par de tiendas de segunda mano, me he recorrido también los games de mi zona. Y la verdad es que está todo arrasado. No hay absolutamente nada. Si te metes a la página web, la mayoría de los juegos, os voy a poner aquí ahora capturas, ¿vale? Para que veáis, están todos arrasados, ¿vale? Si filtras a los más caros, por así decirlo, pues te van a salir los típicos más cotizados. Como pueden ser que yo esté buscando, ¿vale? Un Splatterhouse o como puede ser un Alice Marsden Retour, eso en PlayStation 3. En PlayStation 2 estoy buscando los Project Zero, también están arrasados, el Project Zero 2 no está. En fin, vamos, que lo vais a ver en las capturas que os voy a poner, ¿vale? Si tú filtras, ¿no? Por los productos más valorados, no hay. ¿Por qué no hay? Porque actualmente, de segunda mano, en Wallapop y demás, se están vendiendo al doble del precio que tiene este tipo de páginas, ¿no? Entonces, de aquí va un poco la idea de este vídeo, ¿no? Que lo que para unos es bien, para unos es ganar pasta, yo creo que también vamos a hablar y meter el tema de la especulación, ¿vale? Para otros es la ruina. Este tipo de cadenas, tú ahora mismo vas y las secciones de PlayStation 3, PlayStation 2, no tienen absolutamente nada. Están arrasadas, es morralla. Lo de los games ya es alucinante, o sea, no tienen nada, absolutamente nada. PlayStation 2 te puedes encontrar 10, 12 títulos, los más morralleros que te puedas echar a la cara. Ahora, también está pasando mucho con Wii, con DS, ¿vale? Está todo muy arrasado. Y los Cs, y eso que yo me estoy moviendo por Cs, que son de Madrid, que es el centro, ¿vale? Están también bastante arrasados, no hay más que la morralla. ¿Y qué quiero decir con esto? Que toda la merca, toda la merca cremosa, toda la merca buena ahí, todo lo interesante, ¿dónde se está moviendo? En el mercado de segunda mano de Wallapop. Pero es que Wallapop cada vez me está dando más terror, es una auténtica jungla. Hay un nivel de especulación alucinante. Sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque estoy mirando también mucho de Mega Drive, hacerme con algunos titulitos. Sí que es cierto que en la charla que tuve por aquí con Javi, con Doblebit, yo hay un par de consejillos en todo consola que me está metiendo. Ya me encontraré alguna cosita que ya me llegará, pero eso lo sacaré en otro vídeo. Y también en Cash Converter, ahí podemos de vez en cuando encontrar alguna ofertita guapa de Mega Drive. Pero es que por Wallapop me da muy mal rollo todo el tema de las repros. Entonces se nos juntan aquí un par de cosas que me están dando terror, ¿vale? Pavor. Es el tema de la inflación de los precios. El tema de las repros que nos podemos encontrar. O sea, gente que te esté cobrando 30 o 40 pavos por un juego que a lo mejor puede ser una repro. O gente que directamente ya te esté intentando colar una repro que te está diciendo es una repro, ¿vale? Que las puedes ver tú, que yo no tengo nada en contra de que te metas a Aliexpress y te compres una repro del Castlevania por 5 pavos, te la manden a tu casa, es para ti, la tienes tú, la disfrutas tú, tú sabrás de puta madre. Pero es que yo estoy viendo gente que esa misma reproducción de ese Castlevania o de la Another Walls o del juego, que sea, ¿vale? Más cotizado, yo que sé, un Comic Zone, cualquiera se arriesga ahora mismo a pagar 80 pavos por un Comic Zone en Wallapop sin saber lo que te va a llegar, porque puede ser la repro china de 5 pavos. Entonces eso es muy peligroso. Y gente directamente que ya te está poniendo que es una repro y te la está vendiendo en 40 pavos. Y si están ahí es porque hay gente que lo está vendiendo. Yo no tengo nada en contra de eso, pero de que alguien se quiera comprar una repro, ¿vale? Chinosa de la Aliexpress, pues tú coges, te la compras para ti, pum, de puta madre. 17, 10 pavos, vale. Ahí la tienes, la disfrutas, te la gozas, si te mola, pues ya está. Pero joder, hay que tener los cojones muy gordos, la cara muy dura, para comprar una repro del Aliexpress de 10 pavos y ponerla por Wallapop a 50 pavos, a 40 pavos. Es alucinante. Empiezo a divagar y empiezo a estar algo difuso, ¿no? Me estoy dando cuenta, me doy cuenta cada vez que me pasa. La cuestión es esa, que agüita y muy peligroso el tema ese. De saber que no sabes ni lo que estás comprando con el tema de las repros, cuida. Y luego encima que es una jungla llena de especuladores a nivel Dios, ¿sabes? Pero del nivel de estos de que lo compran por 5 y te lo ponen por 30 directamente y no te creas, ¿eh? La cara más dura que el cemento, no pasa nada. Cada uno sabrá la infracción de los precios que hay. Ya sé lo que me vais a decir muchos y lo que opináis. Sí, los videojueguitos suben, cada vez vale más todo, sí. Pero yo sé a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? La especulación está ahí, los especuladores están ahí. Y solo hace falta darte una vueltecita para ver un poco cosas muy muy hardcore, ¿no? Gente pidiendo miles de euros por videojuegos. Gente, yo que sé qué decirte, un Super Smash Bros. de Wii, ¿sabes? Que se puede conseguir por Cash Converter 15, 20 pavos. Gente que te lo pone por 40 y no se le cae la cara de vergüenza. O un Super Mario, un Super Mario Galaxy 2, ¿vale? Que yo también lo estoy buscando y está pues en torno a 15, 20 pavos, ¿no? Pero bueno, gente que te lo pone 30, 35. Yo tengo hechas ahí mis listas, ¿no? Los precios que se pueden encontrar los juegos de segunda mano, ¿vale? En páginas como Cash Converter y lo que están pidiendo por Wallapop. Bueno, yo hablo de especulación cuando tú puedes comprar un juego en Cash Converter, ¿vale? Pues bueno, vamos a sacarle para que no haya líos y no crezcan los enanos, ¿no? Aquí tenemos este Diablo 3, ¿no? La versión de PlayStation 3, ya lo estáis viendo. De Ripper Soul, tal, no sé qué. Completita, no le falta nada. Este juego creo que han sido 8 pavos. 8 pavos en Cash Converter, ¿vale? Perfecto, sin nada. O sea, tú te metes a Wallapop y si te están pidiendo 20 pavos, es que es tan sencillo como comprártelo por 8, ponerlo por 20. Bueno, pues gente haciendo eso a patadas, la que quieras, ¿vale? A eso me refiero yo cuando hay especulación, ¿vale? No me refiero con especulación, que un tío te quiera pedir, no sé qué ejemplo ponerte. Por un Project 0, 1 que estoy buscando, 30, 40 pavos, ¿vale? Pues es lo que está valiendo, pues ahí está la cosa. No es que lo encuentres en otros sitios a 15 y haya un gacho que quiera ganarse 40 y sacarse 25 pavos por la cara, ¿no? A eso me refiero. Y un poco la idea y al título del vídeo, ¿no? Que ya pondré, a ver cómo lo hago. Es eso, ¿no? Que estamos viendo que la segunda mano, que mucha gente con el rollo de la especulación, con el rollo de poner las cosas más caras que las tiendas, se están llenando los bolsillos y estamos viendo como los CES, los Gain, los Cash Converter o tiendas más especializadas no pueden competir. ¿Qué hacen? O se suben al carro, ¿no? De la especulación, al carro de la inflación, de subir los juegos porque sí, porque todo el mundo quiere tener un perfil, ¿no? En Wallapop, todo el mundo quiere vender jueguecitos por Wallapop y sacarse 200, 300 pavos de más al mes. Y eso al final, lo hace uno, lo hacen dos, lo hacen tres, no pasa nada. Si se está haciendo a estos niveles, que todo el mundo tiene perfil en Wallapop y todo el mundo vende jueguecitos y todo el mundo se sube al carro de sacarle el máximo posible, al final esto, ¿qué está pasando? Pues que nos estamos comiendo una verga bien gorda. Nos estamos comiendo tremenda polla, gente. Y pues bueno, de aquí son las consecuencias de las compras tan tristes de este mes, ¿no? Es cierto que me falta un Sonic 2 y que me falta un Resident Evil HD de GameCube, ¿vale? Que no me han llegado todavía, pero me tienen que llegar. Y esos juegos son bien, son cremita. Pero lo que os digo, por el Sonic 2 he pagado 15 pavos y por el Resident Evil Remaster este de GameCube he pagado 15 pavos, ¿vale? No me he vuelto loco. Pero claro, es que te puedes meter y ver gente que por este mismo Resident Evil que te esté pidiendo 40 pavos. Entonces, pues bueno, no puede ser, ¿no? Estos dos juegos que os digo me vienen de Cash Converter, ¿vale? Así que, pues eso. ¿Qué va a pasar con Game? ¿Qué va a pasar con Cash Converter? ¿Qué va a pasar con el CES? ¿Qué va a pasar con todo este tipo de páginas o de tiendas, ¿vale? O la típica tienda de barrio que a ver si puedo ir e entrevistar a Iñaki que es un tío o un gacho de aquí de mi ciudad de Guadalajara que tiene una tienda especializada de videojuegos retro, ¿no? Y él pues tiene sus precios y demás. Pero claro, también tú le vas a vender algo o él quiere comprar algo y seguramente pues se encuentre con todo el tema del problema de los precios de la especulación, ¿no? Que al final, pues él tiene que ser competitivo en el mercado. Él mejor que nosotros nos lo explicará, ¿no? A ver si me puedo pasar y grabar un vídeo allí con él. Pero creo que hay un problema de trasfondo de todo esto. Creo que los CES, que los Gain, que todo esto de segunda mano del menudeo de videojuegos le está haciendo mucho daño. Que estamos viendo que cada vez allí hay menos porque la gente, ya sea por coleccionismo, que ahí ya lo veo bien, o ya sea para revender. Yo estoy seguro que hay gente que directamente según lo saca del CES o del Gain, lo pone en Wallapop, ¿vale? Entonces está haciendo que esto sea un desierto, un páramo, ¿no? Que te vayas de cazas con la ilusión de encontrarte algo guapo y no te encuentres nada. Yo os puedo decir que a nivel de Gain, lo único que me he encontrado así cremosito o en precio y tal, que he dicho que pillada, que guapo, ha sido una waitout de PlayStation 4 hace un par de meses, dos, tres meses. Tenéis por ahí el vídeo en el canal. Por aquí arriba os dejaré la etiqueta, si me acuerdo. Que fueron 20, 25 pavos de segunda mano y poco más. Así decir, joder, qué guapo, ¿no? El resto, pues, todo cositas muy especuladas por Wallapop, lo que me podía hacer. Y vas al CES y ya veis lo que os digo. Cositas así que son más baratitas, pero que para mí, pues bueno, que como son de culto, ¿no? Como es este The Longest Journey, ¿no? Que de verdad es un verdadero juegazo de las aventuras gráficas y no habéis jugado, lo recomiendo. Y rollito Diablo, que lo tenía en versión digital y me quería hacer con él, con estas versiones, tanto la de PC, ¿no? De Diablo 2. Que como ya estáis viendo, pues es lo que es, ¿no? Es la caja de DVD, que esto podéis haceros con la versión de caja grande, como seguramente hay con The Beatbox PC. En la entrevista que hicimos, ¿no? Lo visteis, pero valen una pasta, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito lo que hay. Que nada, dejadme por abajo vuestras reflexiones. Cómo veis el futuro de todas estas tiendas de compra y venta de videojuegos. Si os pasa igual que a mí, que vais y es un auténtico páramo, que está vacío. Y un poquito vuestra opinión, ¿no? Por aquí me despido. Espero, como siempre, que os haya molado el vídeo. Para mí, un placer haberlo grabado. Tenéis, por cierto, el vídeo anterior, que no lo ha visto ni el Pupas, que es de la saga Death Island. Si os mala el videojuego, por ahí estuve un poco rememorando, ¿no? Todo lo que nos aportó aquel titulazo de Zombies, ¿no? Y a ver qué es lo que va a pasar con ese Death Island 2. Que lo he dicho, que me despido. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un placer, familia. Chao, chao. 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 ¡Gracias!